Primero, nos vamos a esas olimpiadas que contas en este espejos una historia casi universal, creo. En estas olimpiadas, o que vos no habías recogido, o no habías salido antes. Ah, no, no, sí, ya sé qué es. No, esa es una de las historias de fútbol que yo tengo posteriores al fútbol a sol y sombra, y que a veces, no sé, las incluyo en otros libros, en otros trabajos. Y esto yo no lo sabía, me enteré por casualidad, un buen día, lo confirmé, y lo escribí porque me parece una historia muy linda, que tiene que ver con la dignidad. Así como creo que lo que más nos gusta de la selección uruguaya, que está compitiendo ahora, es su sentido de la dignidad. Y la dignidad es muy importante, ¿no?, en la vida, y en el fútbol, y en todo lo demás. Y es una historia de la dignidad, porque en las olimpiadas del 36, que fueron organizadas por Hitler para demostrar la superioridad de la raza aria, él estaba al frente del palco, en el sitial de privilegio del estadio de Munich, asistiendo al partido entre Perú y Austria, su país natal, su tierra de origen. Y este aquí, que Perú ganó ese partido 4 a 2, a pesar de que el árbitro, para evitarle disgustos al Führer, anuló 3 goles peruanos, imagínate. 3 goles peruanos, bueno. Y a pesar de eso, Perú ganó 4 a 2 con una delantera, que, para colmo, se llamaba el rodillo negro. Por razones obvias, tenía jugadores negros que eran goleadores. Imagínate cómo le cayó a Hitler esto, ¿no? No es difícil imaginarlo. También lo imaginaron, supieron imaginarlo, los dirigentes de la época, de las olimpiadas y del fútbol, que no eran demasiado diferentes de los que ahora manejan estas cosas en escala mundial. La FIFA y el Comité Olímpico, y eso, no eran demasiado diferentes. Y la prueba está que esa misma nota ya reunieron y anularon el partido. Anularon el partido, créase o no. La delegación peruana, un ejemplo de dignidad, justamente, se retiró de la Olimpíada. Es una pequeña historia, o puede parecer pequeña, pero a mí me parece que tiene mucho que ver con las diversas, con las diferentes dimensiones que tiene el fútbol, ¿no? Que es, a veces, una fuente de dignidad colectiva. Yo les decía a los amigos peruanos que por qué no lo han difundido ellos, por qué no lo han... Eso tendría que enseñarse en las escuelas. ¿Saben una cosa, niños? Nosotros pertenecemos a un país que humilló a Hitler. Suponte una clase así. ¡Pantástico! ¿Por qué no? ¡Pantástico! ¿Por qué no? Tienen el derecho de hacerlo. Bueno, pues no lo hacen y me parece mal. Yo creo que estas cosas hay que difundirlas. Las cosas estas que tienen que ver con lo mejor del alma humana, ¿no? Porque no va a haber sido nada fácil para Perú ganar aquel partido. Con el Führer mirando y todo en contra. Y los tres goles que les anularon, además, para colmo. Y los doyos que les anularon, ¿no? Y los tres goles que les anularon, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer?